Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad quiero compartir algo que me han pedido, es los valores de mi táctica en FIFA 17 con sus respectivas instrucciones correspondientes y valores personalizados. Lo primero que quiero decirles es que no todas las tácticas se adaptan a todos los estilos de juego. No todos jugamos de la misma forma, por eso más allá de la formación que hoy explique, quiero que tengan en cuenta las instrucciones y órdenes que se les dan a los jugadores para poder llevarlo adelante en sus respectivas formaciones. Como objetivo me gustaría que este video pase los 2500 likes que me ayudan mucho a seguir creciendo. Vamos que son Gratarola y recuerden que en Twitter hay un sorteo de un FIFA 17 disponible para cualquier consola. La formación que utilizo es el 4-3-3-4 con doble MC y un enganche quien para mí cumple la función más importante del equipo y debería ser como consejo el jugador más importante o más caro que tengamos porque es el encargado de armar juego y al igual que el delantero quedará en muchas oportunidades en posición de gol. Por eso, como primera recomendación y consejo, les aconsejo invertir en un buen enganche y un buen 9 como los principales puestos. Comencemos con las instrucciones. Los laterales del equipo ambos tendrán las mismas. Actitud ofensiva, quedarse atrás al atacar, intercepciones conservadoras. Como podrán ir viendo, estos valores no se cumplen a rajatabla y los laterales suben y ayudan al momento de atacar como posibilidad de pase disponible. Por eso, aconsejo que utilizamos estos valores para que la actitud principal sea más defensiva que ofensiva para evitar quedar mal parados ante la posibilidad de un contraataque rival. Con lo que respecta al mediocampo, vamos a utilizar para ambos MC las mismas. En apoyo, en ataque, quedarse atrás. Apoyo en los centros, remate y rechaces. Intercepciones normales, libertad de posición, conservar la misma. Para el enganche del equipo, apoyo en defensa, apoyo básico. Apoyo en los centros, remate y rechaces. Libertad de posición, conservar la posición. Intercepciones normales. Aquí vienen mis modificaciones principales que entiendo que ayudan en ataque y suman hombres en posiciones claves. A los extremos les vamos a colocar las mismas. Personalmente, solo los diferencio en apoyo en defensa. A uno de los dos le doy la orden de que se quede arriba y al otro lo obligo a defender y bajar. Esto sirve y nos ayuda al momento de un contraataque a favor, a tener un jugador más en ataque al momento de iniciar la jugada. Las instrucciones son apoyo en defensa, quedarse arriba. Crear oportunidad, tirar diagonales. Actitud de apoyo, desmarcarse. Apoyo en los centros, entrar al remate. Intercepciones normales. El principal objetivo que intento lograr con esto, como ven en las imágenes de fondo, es siempre lograr que los extremos, por donde no se está jugando o atacando, se cierren. Y tomen posición de un segundo delantero. Para lograr de esta forma obtener un hombre más en cancha y generar más opciones de pase cerca del área rival. Una nueva jugada y en el mismo caso. Fíjense como la jugada viene por la otra banda. Y fíjense el jugador Montero, nuestro extremo izquierdo, comienza a tomar posición de casi segundo delantero y se abren los espacios para poder generar una jugada de peligro. Una nueva jugada. Venimos con el enganche o el MC y Montero toma posición de segundo delantero, comienza a cerrarse en busca de posición de gol o de remate y en este caso convierte. Una nueva jugada también en posición con nuestro MC o enganche. Fíjense como nuestro extremo comienza a cerrarse brindándonos una posibilidad de pase y quedando en este caso mano a mano frente al arquero y pudiendo convertir. Como dije al comienzo del video, estas instrucciones se adaptan a mi forma de juego cuando intento jugar en equipo y ir triangulando entre jugadores para generar mejores situaciones de gol. Si sus objetivos son que los extremos permanezcan en la banda para poder centrar a nuestro delantero, obviamente no son las instrucciones estas las que tenemos que utilizar. Por último, con lo que respecta a las tácticas personalizadas, en este nuevo FIFA 17 ahora podemos desde aquí dejar los valores que deseamos y sin necesidad de poner pausa antes de que empiece el partido. La presión determina la altura en el campo donde queremos ejercer la presión al equipo rival. Cuanto mayor sea este valor, el equipo estará más cerca del arco rival. La agresividad afecta la forma en la que nuestros jugadores van a intentar recuperar la pelota frente al rival que la lleva. Personalmente en FIFA 16 utilizaba el valor de 65 para ambos. Este FIFA lo estoy jugando con un doble 55 como ven en pantalla. He bajado 10 puntos porque considero que es el punto justo actualmente para poder ejercer presión y no quedar mal parado. Recuerden amigos que estos valores son muy importantes. Es muy importante familiarizarnos con esto y aprender a utilizarlos dependiendo las necesidades que tengamos en cancha. Si vamos perdiendo podemos llevarlo a 80, 85 o mayor valor. ¿Qué vamos a lograr? Poder presionar más arriba y evitar que nuestro rival juegue cómodo y poder recuperar la pelota. Pero mucha atención al momento de defender porque el equipo va a estar muy arriba y quedaremos muy expuestos a un posible contraataque del rival. Amigos, los voy a estar leyendo. Quiero leer sus comentarios. No olviden dejar su like. No olvides suscribirte si es la primera vez que llegas al canal. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar mis redes sociales. Ahí estoy realizando un sorteo nuevo de un FIFA 17 para cualquier consola. Amigos, nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse y hasta la próxima. Chau.